Aquí tenéis lo último de lo último en razas de conejos, el conejo Teddy. Son espectaculares, realmente parecen la mezcla entre un conejo y una chinchilla. Si os fijáis estas orejas son realmente raras. Son unos conejitos pequeñitos, similares al conejo mini, que alcanzan pesos más o menos del kilo y medio de adulto. Pero fijaos qué orejas tienen, qué cabeza más redondita y qué orejas que parecen a las de la chinchilla, muy cortitas. Y cuando las abrimos tienen esta forma redondeada. Realmente, si les quitásemos el cuerpo, ni siquiera parecían conejos. La oreja es muy, muy, muy corta, pero a su vez, como os digo, fijaos, es una oreja totalmente redondita, similar a la que tienen las chinchillas. Aquí veis un grupito, un arlequín o dálmata, un conejo satinado marroncito y otro canela normal. Y aquí veis los bebés. Y también se ha conseguido meter el carácter cabeza de león. Fijaros en este pelo, este pelito en la cabeza. Estas melenas de leoncito. Y bueno, es algo bastante novedoso dentro de que ya es un teddy. Además, también nos ha sacado la característica de la cabeza de pelo largo, cabeza de león. Y aquí el más canijo de todos, uno recién destetadito. Y fijaros ya que incluso en los más pequeños podemos ver estas orejas que ya se diferencian mucho del resto de sus congéneres. Para los niños, muy buenos. Conejos tranquilos, prácticamente igual que el Belier. De pelito, con muy pocos cuidados y muy sencillitos de tener. Y una jaula normalita, más o menos de 60 por 40, nos valen para tener esta maravilla de la ingeniería genética. Gracias. Gracias.